No solo vos te dan remeras para que te las pongas en coso, ahí en los tiktok, ya te... La remera esa de Pokémon, ¿esa te la dieron ahí o es tuya? Es tuya la de Gangster, era el Pokémon Gangster, ¿no? Gangster, ¿cómo me acuerdo, no? Los Pokémon. Acá, ah, Ghazly, 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 Ghazly. Bueno, acá, quería una de gorilas, quería una de gorilas, y bueno, acá en Hueso Store pasé ayer y me regalaron una. Me dijo, llévate una, llévate una remerita, promocioname la pilcha, ahí en 48, 9 y 10, ¿eh? Muy linda remerita de gorilas, ahí. Así que le mando un abrazo enorme al Tecla, al Tecla de los sincronizados, al Teclaset, que va a venir acá seguramente a la radio a compartir con nosotros en algún momento. Bueno, Juan, ¿todo tranquilo vos? ¿Bien? Estudiando mucho, ¿cómo va el estudio? ¿Bien? ¿Te estás metiendo? Complicado, ¿no? Bueno, bien, entonces, pero te va a ir muy bien, seguramente te vaya muy bien, y te vas a recibir y vas a ser un gran operador que va a tener esta ciudad de las diagonales. O quizás te expandas, o no lo sabemos, Dios proveerá el futuro de nuestro operador Juan Lompart. Ayer fui a la roda, impresionante, como siempre, llenísimo, y se la va a llover tipo 5 de la mañana. Estábamos ahí bailando unas cumbias, tipo 3 y media, 4 por ahí, que yo ya me estaba yendo. Se la va a llover, corte de una lluvia, torrencial, resarpada, ahí corte de una lluviecita, esto tampoco resarpada, ¿no? Fue como medio unas gotas que empezaron a caer y empezó a bajar la temperatura. Y estábamos ahí como corte bailando unas cumbias con una lluvia. La verdad, muy lindo, ¿eh? Y después me queda cerca de casa Pancho Villa. ¿Vos conocés Pancho Villa, la panchería esa? No pensé, o sea, tenía plata y dije, bueno, a ver, vamos a conocer Pancho Villa. Que nunca en mi vida había conocido Pancho Villa. Nunca había ido a Pancho Villa. Pensé que solamente, que no vendían solamente Panchos, que pensé que vendían hamburguesas, sanguiches milanesas, algo más comestible que un Pancho. Siempre lo tuve ahí cerca de casa, siempre vivía a 10 cuadras de Pancho Villa, ahora vivo a 5, mi ex vivía por ahí también, ahí en la plaza de Grano. Dije, bueno, a ver, tenía hambre, no había comido nada. Dije, a ver, me voy a comer un Pancho, o voy a ver qué tiene Pancho Villa. Llego a Pancho Villa y me dice, no, lo único que vendemos acá es Pancho. ¿Solamente vendés Pancho? Le digo, sí. Y me dice como el copado, como diciendo, bueno, voy a venir seguido porque soy vecino, acá hay un par de cuadras, el loco recopado, que yo. ¡600 mangos el Pancho! ¡600P! Es un Pancho grande, ¿viste? Esos Panchos así, como los del Full 24, cuando compras el francés, cuando compras el alemán, el platense, ¿viste? No sé cuándo están esos ahora en el centro, más o menos por ahí. Bueno, este me dice, bueno, ¿qué le pones? Ponele, no sé qué tenés, y no sé, tengo chucru, tengo salsa esto, salsa que... Ponele todo, todo, menos picante y ponele todo. Y bueno, me fui comiendo el Pancho, caminando para casa. La verdad que me llenó igual, ¿eh? ¡600P me llenó el Panchito! No sé si lo volvería a comer, pero la verdad que es muy recomendable Pancho Villa. En estas secciones de recomendaciones que estamos armando ya para la semana que viene, vamos a tener como una sección de recomendaciones. Así que bueno, vos que almacenaste bien, Juan, ya te regalaste para hoy para el almuerzo, yo ahora le voy a escribir acá a Don Juan, ya le voy a escribir a Don Juan. Don Juan, acá. Hola, ¿cómo andás? ¿Me preparás una mila napolitana con papas? Bueno, te van a comer bien. Ah, te lo mandé. Te van a comer bien hoy al mediodía, así que... Llenadora. O sea, 590P, la mila napolitana con papas. Sí, sí. No quiere publicidad, pero yo se las hago igual de onda, porque la verdad que me parece súper barato. Don Juan no conoce la inflación todavía, no la conoce. Había una inflación de más de 102%. Don Juan no la conoce la inflación. Las empanadas salen 140, pero nosotros esas empanadas de la tienda de empanadas, esas de mierda que arrancaron con 40 pesos y ahora salen 140, que el mes que viene va a salir 160 la empanada esa, que no tienen ni carnes, carne picada de perro, o carne de pollo, o pollo de perro. Esto, Don Juan, 140, pero son unas buenas empanadas. Carne cortada a cuchillo, pollo a la mostaza, caprese, jamón y queso. Don Juan está en 46, 8 y 9. No lo estaría pagando, Don Juan, pero yo se la hago igual. Tampoco lo estaría regalando. Malísimo el delivery, me dicen acá. Bueno, nos vamos a mejorar, vamos a ir mejorando. De a poco yo estoy con Don Juan, que me banca el almuerzo todos los mediodías. Un buen sándwich de mila, también 4.90. Por quieto, mango, come piola. Así que ahora ya, tipo 2 de la tarde, me voy a clavar una mila napolitana con papas. Ahí, para mi receso de almuerzo. Mi receso de pollo, ¿no? Sí, vos sabés que el otro día la de carne no vino tan piola. Voy a pedir de pollo, tenés razón. Aparte es un pack que no como de pollo. Voy a pedir de pollo, Juancito, acá como siempre todo el año, recomendando y dándome consejos para la vida normal. ¿Alguna peli, serie, algo recomendable para hacer? Para ver que viste, no, nada. Bueno, fíjate, preparate alguna serie para comentar. No te hecha, vos no sé nada, no sé nada. O sea, bueno, fin de semana, tenés planeado algo. Mirá que hay fiesta de la cerveza. Ahí San Patricio. Achar vino Sol, acá de Mendiópolis. Viernes y sábado tenemos San Patricio. Mañana toca Manu de Sueño de Pescado. El viernes toca Seba el Camello. San Patricio en el medio. El sábado San Patricio. Todos en el Parque Saavedra. Después toca Esquina Libertad. Y después toca Delirio. Tenemos entradas para todo. Tenemos entradas para Manu, para mañana, para ver a Manu en la biblioteca de Sueño de Pescado. Tenemos entradas para Delirio. Y tenemos entradas para Esquina Libertad. Que toca en el sábado en el Favaloro. Y aparte, vamos a estar ganando Pintas de Mendiópolis. Vamos a empezar con dos. Vamos a sortear. Tenés que... Arroba Mati.Bonadeo. Porque no tenemos teléfono acá. Así que arroba Mati.Bonadeo. Te comunicas en Instagram. Me escribís a mí y estás participando. Así que bueno, ya lo sabés. Dos entradas para ir a ver a Manu mañana en la biblioteca. Dos entradas para ir a ver a Esquina Libertad el sábado en el Teatro René Favaloro. Dos entradas para ir a ver a Delirio el sábado en el Teatro René Favaloro. Y tenemos Pintas de Mendiópolis para el viernes y sábado. Tenemos San Patricio en el Parque Saavedra. Así que, como otro hermoso día en el útero, obviamente que el Viri Viri acá te invita a salvarte el fin de, ¿no? Obviamente siempre bancando. Si hay inflación del 102%, bueno, acá entre el Viri Viri y otro hermoso día en el útero, te tratamos de solucionar un poco la situación. Tema entradas, tema alcohol, así. Y se van a ir sumando más cosas. Por ahora tenemos eso y que es un montón. Y estamos a miércoles. Miércoles 15 de marzo, ¿eh? Así que, bueno, vamos a arrancar rápidamente con la info de música, la info de rock que tenemos en el día de hoy. ¿Todo bien, Santi? Santi me mira, se ríe. ¿Está tranquilo? ¿Algo para decirme? No, no dice nada. ¿Está tomando mate? ¿Qué está haciendo? ¿Ah, tenemos teléfono? ¿Hay un teléfono? No te escucho, si no me hablas. Ah, está bien, también pensé que había un teléfono. Bueno, sirve a los persas, suma a Mendoza a su gira nacional en formato sinfónico y rockero. El Ciro y los persas suma a Mendoza a su gira nacional con un show en formato sinfónico previsto para el 7 de junio en el Teatro Plaza de la Capital Provincial y una presentación en su habitual ropaje rockero que se realizará el 9 de junio en el Arena de Maipú. En el espectáculo en el Teatro Plaza, el ex Los Piojos, mostrará el material de Sueños, Un viaje en el tiempo. El disco que contiene 11 clásicos de su antigua banda y de su actual propuesta, además de una nueva canción llamada Carrusel, registrada junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza. El show también repasará el disco Guerras, Un viaje en el tiempo del 2020, en el que Ciro reversionó otras 11 canciones de su historia en formato acústico. El paso por Mendoza continuará dos días después en la Arena de Maipú, aunque ya con su reconocida formación de corte rockero. Así que Ciro viene presentándose en un formato medio filarmónico, con una orquesta zarpada, lo hizo en el Cosquín Rock con una orquesta zarpada, temas tranca, los primeros 5 o 6 temas tranquilos y después toda la artillería rockera que tiene. Seguimos, la serie sobre la vida de Fito Paez, mirá, por fin está llegando, estoy esperando esta serie con mucha ansiedad. El amor después del amor llega a Netflix el 26 de abril, ¿sí? Finalmente se conoció la fecha de estreno de una de las series biográficas más esperadas, El amor después del amor, basada en la vida de Fito Paez. Esto va a estar previsto para el 26 de abril. Producida por Juan Pablo Kolodziek y Mariano Chijaid de Mandanina Contenidos, la serie hecha en Argentina que recorrerá 30 años en la historia y el universo del reconocido músico, canta, autor, compositor y director de cine argentino. Atravesados por el dolor, la pérdida, la tragedia, éxitos, fracasos, excesos, amor y muchas canciones que hoy son eternas. Con ocho episodios, El amor después del amor está protagonizada por Gaspar Ofgengen e Ivos Hockman, quienes en la serie personificarán a Fito Paez de pequeño y de adulto respectivamente. En la serie también se verán reconocidos leyendas del rock argentino, interpretadas por Micaela Riera como Fabiana Cantilo, Andy Chango como Charlie García, Julián Cartún como Luis Alberto Espineta, Darina Bautrich como Cecilia Roth, Julián Cartún va a ser de Luis Alberto Espineta, me muero. Y Joaquín Baglieto como Juan Carlos Baglieto. Además acompañan el elenco Martín Campi, Campilongo como Rodolfo Paez, padre de Fito, y Mirela Pascual como Belia, abuela de Fito. Esta íntima serie biográfica detalla la vida y la carrera de Fito Paez, uno de los artistas más importantes de Argentina y su recorrido musical junto a íconos del rock como Charlie García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Espineta y Juan Carlos Baglieto y más. Seguimos, porque hay Lula Palusa, señores y señores, el 2023, ¿cómo llegar al festival? ¿Cómo llegar al festival? Los días 17, 18 y 19 de marzo en el hipódromo de San Isidro se llevará a cabo la octava edición de Lula Palusa en nuestro país, con un line-up renovado que espera hacer vibrar a más de 300.000 almas como ya lo hicieron en la última edición. Este año será el turno de artistas como Billie Eilish, Rosalía, 21 Pilots, Drake, entre otros. Uno de los factores a tener en cuenta para quienes vayan es cómo y en qué llegar. Se espera que las diferentes líneas de colectivo público, como las de trenes urbanos, incrementen su servicio para poder responder a la alta demanda que se espera para uno de los festivales más esperados de este 2023. En esta nota te contamos todo sobre estas cuatro aplicaciones gratuitas para que pueda llegar de una manera fácil y segura a Lula Palusa 2023. Tenemos la Wallbee. Esta app es la opción más completa para conocer trayectos, horarios en tiempo real, tiempos de viaje y costos de colectivo, subte, tren, eco-bici, taxis y cabify. Y consulta, incluso consultar y recargar saldo en la sube. ¿Vos, Juan, te subís a un Didi Moto, por ejemplo? ¿Viste que está el Didi Moto? ¿No te subís a un Didi Moto? ¿Viste que está el Didi Auto y el Didi Moto ahora? Yo no me subo ni en pedo a un Didi Moto. No me subo a las motos de mis amigos me voy a subir a un Didi Moto, que no conozco. O sea, me subo a las motos de mis amigos, pero soy como medio ahí como... Ah, andá despacito, por favor, te lo pido. Mis amigos van muy rápido. Después se pegan los palos, ¿no? Y después dicen, bueno, bajemos un cambio, me quebré la rodilla, casi mato a mi novia. Y nada, ahí bajan un cambio un poquito. ¿Qué más? Andiamo. Si viajas desde el interior, esta es la app definitiva para compartir la aventura con dueños de autos que están buscando más personas con quien viajar. Y así abaratar costos. El Carpool Line es una opción económica, ya que compartís los costos de desplazarte de un lugar a otro y contribuye a la reducción de emisión del CO2. Esto anticipa tu viaje y encontra tus compañeros ideales en la web. Saludos para Marcela, ahí que me dice, un día largo empanadas te llevo. Por favor, traernos empanadas, Marcela. Olvidate. Qué bien. Qué bien que traigan empanadas acá a la radio, el mediodía. Por favor, Marce, venite cuando puedas. Otra es Waze. Vas en auto. Waze es una aplicación de navegación y mapas para dispositivos móveis. Seguimos con Lulapalooza. Se basa en información instantánea proporcionada por sus usuarios para consultar el estado actualizado del tráfico, accidentes, obras y otros obstáculos en el trayecto. Además, ofrece rutas alternativas y sugerencias para evitar el tráfico. Así que bueno, ahí estamos con algunas indicaciones para el Lulapalooza. Gente que se empieza a comunicar acá al Instagram. Extraño tu programa, es una emisora amiga. Ya va a llegar, ya llega. En dos semanas ya estamos de vuelta. Abrazos fuertes. Saludos para Pili, que ya estuvimos acá en la radio. Cami dice, aguante los panchos. Están buenos los panchos, sí, están buenos los panchos de Pancho Villa. Muy poco cara igual. Yo quiero para mañana, dale, dice Cami. No sé qué querés para mañana, pero avisanos y contanos bien, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que querés para mañana. Quiero participar por la entrada del video, dice Marcela. Bueno, saludos para el Raba también, para la gente de Triple Producciones. Ahí que se están metiendo acá al vivo del biribiri. María Becerra, en la previa de Lulapalooza. Sueño con durar en el tiempo a través de mis canciones. Faltan pocos días para que llegue una nueva edición de Lulapalooza. Y María, nuestra nena de Argentina, serán las artistas principales del tercer día del festival. Compartiendo line-up, nada más ni nada menos que con Billie Eich y Lil Nas. En plena organización de su próxima gran presentación, en la que sumará las canciones de su último disco. La artista cuenta, como vive la previa, estoy chocha y ansiosa porque es un show de todo nuevo. Con la temática del nuevo álbum, la emoción a flor de piel. Esto lo aseguró a la prensa. Quienes siguen el legendario guitarrista de los Gans en las redes sociales, habrán notado alguna de sus posteos con imágenes de un tanto góticas. O con imágenes donde se puede percibir su gusto con el género de terror en todas sus formas. En las últimas horas, la revista Variety informó que Slash, de 57 años, ya 57 años de Slash, lanzó una nueva productora de películas de terror llamada Berserk Gang. Se trata de una asociación entre el guitarrista Pasha Patrick, productor de Angar 18 Media, y Rodrigo Gudiño, fundador y cineasta de Rumorg Magazine. También trabajarán junto a otros ejecutivos vinculados y especializados en el mencionado género del séptimo arte. ¿Sos de peli de terror vos, Juan? ¿Te cabe la peli de terror? Yo hace mucho no veo. Son malísimas, siempre son malísimas. En un comunicado de prensa del álbum siempre han sido un gran fanático del terror, especialmente desde los días en que las películas de terror realmente te asustaban muchísimo. Yo creo que después de ver El Exorcista, no hubo película de terror que me haya impresionado. ¿Vos viste El Exorcista? ¿Y te tuviste miedo? ¿A qué tal te la viste? Yo la vi a los 12 años. A los 12 años la vi, me cagué hasta las patas, flasheé que tenía el demonio adentro en un momento. Estaba en dandil y sentía como que me vibraba el cuerpo. Y decía, ay no, no tengo a mi madre cerca, no tengo a mi mamá cerca. Y pensaba que se me metía el demonio en un momento. Horrible realmente. Después de esa peli, no tuve más miedo a ninguna película de terror. A ninguna. Poneme lo que quieras. La llamada, no sé, el tablero Ouija, Halloween, lo que vos quieras, no sé. No me pasa nada con ninguna. Después de esa película, para mí, es la película más fea, horrible y de terror que existió en el mundo, en la vida. Mi vieja me dijo, porque justo en el 2001 sale una nueva versión con imágenes nuevas. Entonces yo decía, mamá, quiero ir al cine con mis amigos a ver El Exorcista, que ese es yo, toque el otro. Me dijo, bueno, Mati, vamos a alquilar la vieja, la del 73, que es la misma, pero en ese 2001 habían agregado unas 20 minutos más. Con la chica esta que baja por las escaleras, después la del espejo. Me dice, vamos a alquilar la vieja, la vamos a ver en casa, y si está todo bien, vas al cine. Bueno, dale, Mati, una, qué sé yo, vamos a alquilar la película, al videoclub, porque en ese momento había videoclub. Vamos a alquilar la película al videoclub. La vemos. Y dije, no, yo no voy ni en pedo al cine. Le dije, yo no voy. Mamá, dormí con mi vieja ese día, todo mal. Todo mal, todo mal. Venía 12 años, no, 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 la pasé feo, 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 feo. Qué película, por favor. Bueno, y por último, Brian May fue nombrado caballero por el Rey Carlos. El legendario guitarrista de Queen fue nombrado caballero por el Rey Carlos III de Inglaterra. Se trata del título máximo otorgado por la excelentísima Orden del Imperio Británico. Y se concede a aquellos que no forman parte de la monarquía, logrando un estatus mejor. El músico de 74 años se mostró orgulloso y agradecido de recibir este honor. Consideró que el título de caballero no tanto como un recompensa, sino más bien como un encargo para que siga luchando por la justicia. Para ser la voz de los que no tienen. Me esforzaré por ser digno, por ser ese caballero de brillante armadura. Destacó el artista. 41 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Recordá que estamos reglando entradas para que vayas a ver mañana a Manu Rodríguez, a Manuel Rodríguez. Y la Calecita, Manu, cantante de Sueño de Pescado, que se va a estar presentando mañana en la biblioteca. Este nuevo lugar hermoso que tenemos. No sabés lo que son los baños de la biblioteca. Viste que vos vas a un lugar de música, de rock, así, y son una verga los baños. Viste, como que no te podés sentar a hacer tu necesidad. Un carajo. O sea, ¿vas al teatro ópera? Sí, está bien. ¿Vas al Colisión Podestad? Obvio, me espero. ¿Vas al teatro de 43? Por supuesto, si no, que ponete un panchirulo. Pero otros lugares. Vos no te podés sentar a hacer el 2, ¿me entiendes? Bueno, acá en la biblioteca los baños son espectaculares. Son espectaculares los baños. Así que nada. Destaco eso en la música que es muy importante. Y ahora se va a venir un nuevo lugar que va a pasar exactamente lo mismo. Destaco eso en la música que es muy importante. Que los baños... Porque siempre es como que no te ponen la puerta del baño para que no tomes, ¿me entiendes? Para que no tomes cocaína. Entonces, dejémonos de joder con esa boludez porque la gente quiere... No todo el mundo se está drogando en la noche. La gente quiere hacer el 2, quiere estar encerrado en el baño porque sí, no sé. Pero bueno, hay lugares que no te ponen directamente la puerta. El baño se cae a pedazos. Pura vida. ¿Lo dije? ¿Salió el aire esto? Ah, ok. Nada, déjame no hinchar las pelotas. Está todo bien con los 15 años. Pero poneme bien los baños, hermano. Así que nada. Manu, mañana en la biblioteca tenemos entradas. Arroba mati.abanadeo es el Instagram donde te comunicás. Me escribís y estás participando. Mañana hacemos el sorteo. También tenemos entradas para ir a ver a Delirio. Tenemos entradas para ir a ver a Esquina Libertad. Y también tenemos entradas, entradas no, pintas. Para que vayas a degustar, a tomar cerveza este viernes y sábado a la CAP en el Parque Saavedra. Nosotros nos vamos a la música y venimos en instantes.